A dos días de lo que se espera una importante multitud y convocatoria del movimiento Un Solo Uruguay en Durazno, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesja, Enzo Benech, aseguró que el gobierno escucha y da respuesta a los reclamos del sector rural. El vocero del movimiento, Marcelo Nogué, dijo hoy a BTV Noticias que las medidas no generaron impacto y que las declaraciones del ministro demuestran que no leyó la proclama del año pasado. Las medidas implementadas por el gobierno en el sector agrario no le cambiaron la aguja a ningún productor, dijo a BTV Noticias el vocero del movimiento Un Solo Uruguay, Marcelo Nogué. Ante los dichos del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesja, Enzo Benech, quien tras reunirse con el Partido Socialista declaró a la prensa que la cartera ministerial trata permanentemente de atender y escuchar las propuestas de este movimiento, Nogué dijo que las medidas tomadas no aportaron nada. El ministro Benech no leyó la proclama del año pasado, está claro que no atendió la situación del sistema productivo en general, no se lo peragro. Y bueno, además creo que las gremiales en su momento le contestaron con números lo que implicaba las medidas que había adoptado el Ejecutivo, un apoyo que realmente no aportó nada, no sirvió para nada, no le cambió la aguja a ningún productor. Entonces sería bueno que él especificara cuál es el impacto de las medidas que tomaron. El ministro Benech destacó también que no se ha negado nunca a reunirse con las gremiales y que el año pasado las recibió 14 veces. Al respecto, Nogué dijo que si eso fue así fue porque el presidente Tabaré Vázquez lo designó como coordinador de las mesas de trabajo con las gremiales, recordó que igualmente Benech luego las dio de baja, y que el diálogo con un solo Uruguay fue cortado de forma unilateral de parte del gobierno. En relación a las declaraciones del ministro que aludieron a que el movimiento está politizado, Nogué dijo lo siguiente. El movimiento sin duda que es profundamente político, pero no es partidario. Es profundamente político porque plantea cuestiones políticas. Lo que pasa es que al ministro, por ejemplo, que es el que plantea esto sistemáticamente, se ve que le da miedo a la red política, de política de Estado, de política de gobierno. Dijo que el objetivo en esta ocasión es hablarle a todos los candidatos que van a participar de las próximas elecciones nacionales y que ampliaron sus propuestas a diversas áreas como seguridad y educación porque un solo Uruguay siempre fue un movimiento social que incluye a todos los sectores y no únicamente de productores rurales, tal como el gobierno pretendió encasillarlos, según Nogué.